Gracias por acompañarnos una semana más en Procuraduría al Día. Luego de estos días de carnaval hablaremos sobre las incidencias de delitos y diligencias realizadas por la sección de atención primaria de la Fiscalía Metropolitana. También les explicamos qué son delitos ambientales y cuándo son sancionados. Empezamos con la acción fiscal. Seis personas quienes figuraban en la lista de los más buscados por delito contra la vida y la integridad personal fueron aprendidas durante los días de carnaval. Otras dos personas requeridas por el mismo delito también fueron aprendidas en estos días. La sección de homicidio y femicidio de la Fiscalía Metropolitana los presentó ante un juez de garantías. De estas seis personas, cinco ya fueron llevadas a audiencias a las cuales se les aplica una medida cautelar de detención provisional al considerar los juzgadores que se contaban con los elementos de convicción suficientes que sustentó el Ministerio Público. Reiteramos a la ciudadanía que aún se mantienen 22 personas en el listado de los más buscados, por lo cual pueden contactar a la sección de homicidios al teléfono 524-9951 para que nos den información. En otra información, la sección de delitos contra la fe pública logró este miércoles 22 de febrero la detención provisional con fines de extradición de Jaime Powell Rodríguez, alias Yunga, quien es investigado por falsificación de documentos en general y se mantiene detenido en España. Veamos. Basado en la Ley 47 de 1998, en la cual Panamá suscribe el acuerdo de extradición entre la República de Panamá y el Reino de España. Esto por los delitos contra la fe pública, específicamente los delitos de falsificación de documentos en general. También un hombre fue detenido provisionalmente este martes 21 de febrero por delitos contra los servidores públicos y lesiones personales en perjuicio de unidades policiales. Estos hechos se dan el día 20 de febrero de 2023 en el distrito de Las Chorreras, en el puente elevado que conduce hacia el hospital Nicolás Solano, cuando intenta atropellar a dos unidades de tránsito, se evade del lugar y en el hospital Nicolás Solano, cuando se va a dar con su reducción y aprehensión, agrede a dos unidades policías más en su anatomía. Le recordamos que la Procuraduría General de la Nación recibe denuncias a nivel nacional en las secciones de atención primaria que están habilitadas las 24 horas, los 7 días a la semana. Denuncia el delito en la sede de la Procuraduría General de la Nación que tengas más cercana a tu domicilio. Y en la actualidad informativa de la Procuraduría General de la Nación, entrevistamos a la fiscal Sonia Almengor. Ella es coordinadora de la sección de atención primaria de la Fiscalía Metropolitana para abordar las incidencias de delitos que se dieron en estos días de carnaval. Fiscal, ¿cuántas denuncias recibió la sección de atención primaria de la Fiscalía Metropolitana durante estos días? Durante los días de carnaval, en la sección de atención primaria de la Fiscalía Metropolitana, se recibieron 263 denuncias en las 11 subregionales. Fiscal, ¿cuáles fueron los delitos que mayor incidencia tuvieron en estas fiestas? Los delitos contra el patrimonio económico fueron los delitos de mayor incidencia, teniendo 142 denuncias por delitos de hurto, robo, estafa, seguido por los delitos contra la seguridad colectiva y, posteriormente, delitos contra la vida república, entre otros. También hablemos de la operatividad que realizó durante estos días de carnaval la sección de atención primaria de la Fiscalía Metropolitana. ¿Cuántas diligencias se realizaron? Se realizaron 134 diligencias operativas, entre ellas 45 allanamientos, se receptaron 77 reportes de documentos extraviados, se recuperaron cuatro vehículos de denuncias de hurtos que se mantenían, así como que se practicaron diligencias de inspección ocular, levantamiento y reconocimiento de cadáveres y desalojos. También durante estas diligencias se efectuaron aprehensiones. En ese sentido, ¿cuántas aprehensiones se dieron? Se dieron 23 personas aprehendidas en flagrancia, de los cuales se llevaron en 22 casos. Estas personas fueron puestas en tiempo oportuno ante los jueces de garantía para que resolvieran su situación jurídica. Es importante, de igual forma, recordarle siempre a los ciudadanos que ante cualquier situación de delito debe acercarse a la Procuraduría General de la Nación, donde se les va a receptar su denuncia fiscal para hacerle recorderis a los ciudadanos. Sí, recordamos una vez más a la ciudadanía que las secciones de atención primaria de la Fiscalía Metropolitana se encuentran abiertas 24 horas los siete días de la semana, por lo cual puede acercarse de ser víctima de algún delito, acercarse a alguna de las sedes de la Procuraduría General de la Nación que se encuentre más cercana a su domicilio. Agradecemos a la Fiscal Sonia Almengor por la entrevista. Avanzamos con Procuraduría al Día. Y nos mantenemos en contacto con ustedes, respondiendo a sus consultas y brindarles información que les pueda ser útil. Veamos qué nos preguntaron esta semana en Lo que quiero saber. Lo que yo quisiera saber, ¿qué son delitos ambientales y cuándo son sancionados? Los delitos ambientales son aquellas conductas que encontramos tipificadas en el Código Penal. Son aquellas que lesionan severamente al ambiente, atentan contra los recursos naturales, como el agua, el suelo, la biodiversidad, el aire, los ecosistemas marinos, la fauna y flora silvestre, así como la fauna doméstica, el ordenamiento territorial e incluso la salud humana. Un ejemplo o uno de los ejemplos de delitos ambientales tenemos es la tala no autorizada de árboles en áreas protegidas, también como el tráfico no autorizado de especies de vida silvestre y también las descargas no autorizadas de aguas residuales o desechos. Los delitos ambientales tienen penas que van de 1 a 10 años de prisión y estos van a depender de la conducta punible cometida. Si nos ven en su localidad, acérquese y háganos las consultas que tengas sobre la Procuraduría General de la Nación. Les responderemos en otra edición de este informativo. Les invitamos a seguir nuestras cuentas de redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube para estar bien informados. Manténgase conectado con la Procuraduría General de la Nación, la fuente oficial. Porque queremos que nos conozcan y vean la labor que realizamos en la Procuraduría General de la Nación, hoy conocerán a Ilka Poveda, fiscal coordinadora anticorrupción, quien ha participado en investigaciones de gran relevancia para el país y cuenta con orgullo cómo ha sido su trayectoria en esta institución. Tengo 28 años de laborar en la institución, de los cuales 17 son en la Fiscalía Anticorrupción. Lo que más me motiva de mi trabajo es poder ofrecer a diario una respuesta satisfactoria a la sociedad, a los usuarios del sistema y poder devolverle al Estado lo que le corresponde. Anécdota, bueno, a lo largo de mi función en el Ministerio Público, muchísima, que es el haber participado en las investigaciones históricas que ha llevado a cabo el Ministerio Público y en específico la Fiscalía Anticorrupción. Laborar en el Ministerio Público, bueno, a lo largo de nuestra carrera aquí, ha sido mucho sacrificio, pero también mucho orgullo, mucho orgullo y principalmente el orgullo que uno siente al laborar en la Fiscalía Anticorrupción por el tipo de delito que nos corresponde investigar y básicamente por siempre la necesidad de devolverle al Estado lo que le corresponde. Y así concluimos este informativo. Gracias por acompañarnos otra semana en Procuraduría al Día. Nos vemos en otra edición.